Aparte de insistiros una vez más en el derecho inalienable que asiste a todo ser humano de intervención, es de que tengo yo el monopolio, ¿no? Quiero deciros que cualquier idea que venga de fuera a mí me viene muy bien, pues yo voy a seguir con mi rollo, ¿no? De intentar hacer un remedio de lo que ha sido o puede ser una clase ancestral, ortodoxa o acostumbrada, ¿no? Lo que pasa es que no puedo dejar de intentar que el mensaje transmitido no sea nada ortodoxo ni acostumbrado, ¿no? Es decir, que procuro que la forma sea respetable pero que el mensaje no lo sea. Pero por otro lado, lo que yo vengo dándome cuenta siempre es que el mensaje no respetable o no digno de respeto es el mensaje que transforma o que incide, ¿no? Frente a la seguridad de acierto de lo ortodoxo está la garantía del encanto de lo no ortodoxo, ¿no? Y yo siempre me seguiré atando a eso. Pues por eso, este ejercicio que hemos hecho antes de los papeles, que tiene la apariencia de lo riguroso y respetable, ¿no? Me gusta tanto porque en el fondo lo que se transmite al final es el hecho de que hemos hecho una formulación no respetable de lo respetable pero esa formulación ha terminado siendo absolutamente digna de respeto, aunque pudiéramos no respetarla incluso. Entonces, estos días que, desde que, hablando con Julio y Marta, se planteó la cosa, yo dije, bueno, voy a hacer algo del tipo de las tareas que se dan a los niños, algo para que se lo lleven para hacerlo o para que lo haga presente. Es el recuerdo de esos días de clase en los cuales los niños o los no tan niños están escribiendo afanosamente en los pupitres y los maestros están fascandileando por ahí, ¿no?, como controlando que todo vaya correctamente, con una pretensión única y es que lo que saliera al final tuviera un análisis que no fuera un análisis académico, sino que fuera un análisis libertario o liberal. No, liberal está muy mal visto ahora esa palabra, no le digo libertario. Bueno, pues entonces, y otro afán, quiero decir por qué se considera el territorio del arte, por qué se considera erróneamente el territorio del arte como asignado a unos ciertos tipos de lenguaje o de manifestaciones que excluyen otras, taxativamente, ¿no? Y yo he pensado, bueno, hagamos aquí un intento de, por ejemplo, meter el dibujo, ¿no?, y otro intento más, voy a hacer con vosotros un ejercicio de poesía. Ya antes yo soy increpado para que compusiera, hice un poema allí, pero he visto que nadie ha reaccionado como si estuviera diciendo misa, ¿no? Entonces, yo insisto. Y para facilitaros la cosa, he pensado en escribir un poema yo, y lo he escrito mientras estábamos de lado, en la comida. Y entonces, vamos a repetir el mismo ejercicio. Yo voy a entregar un soneto. Un soneto, como se dice, un soneto. Y quiero ver qué pasa con ese soneto. El soneto tiene mucho que ver con las circunstancias de aquí, con las circunstancias de aquí. Que las circunstancias no tienen por qué ser ni siquiera esta mesa, ni esta habitación, ni este centro, pero que resulta que de rebote o de resultas, resulta que de resultas, sí tiene que ver. Y vosotros habéis reaccionado de una forma equisante el dibujo. Y me apetece ver cómo reaccionáis de una forma Y frente a la literatura. Y soy consciente de que ha habido reacciones literarias frente al dibujo. Y soy consciente también del gran riesgo de que haya reacciones ilustradoras frente a un poema. Pero quiero dejar claro que ambas cosas, como habéis visto ya, son, están permitidas. Pero una cosa, el soneto que os voy a entregar, con el mismo tipo de presentación que esto de antes, tenéis que mirarlo con lupa. O sea, no es un cuadradito y un redondelito, sino que es un sonetito, vamos. Y bueno, a ver qué pasa. Y a ver cómo resolvemos el asunto de analizarlo. Este lo hemos resuelto muy bien. De una forma, además, por mí, inesperada. Pero a ver esto cómo sale. Esto, además, no podéis, vamos, no podéis elegirlo porque son todos iguales. Son simples fotocopias, ¿no? Esto me voy a dar el gustazo de repartirlo yo. Nada de... Ahí, hermano, hermano. Os repito, es un soneto. Ah, no, hay que hacer lo que se quiera. Esto es un estímulo. Solo os insisto en que tiene sentido, aunque no lo parezca, tiene sentido. Sentido en mi intención, claro. Probablemente carezca de sentido, pero bueno. Para los que somos de licencia, ¿el tema soneto cómo era? ¿Cómo era la rima del soneto? El soneto son dos cuartetos y dos terceros. Los dos cuartetos riman primero y cuarto, segundo y tercero. Y los terceros pueden ser de distintas formas, pero generalmente riman primero y tercero. Y el segundo queda libre. Pero el segundo a veces rima con el primero del segundo o tercero. Un soneto me manda a ser violante. En mi vida me he visto en tal aprieto. Catorce versos dicen que es soneto. Burla, burlando, ya van tres delante. Yo pensé que no haya la consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto. En cuanto me haya en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espanten. En el primer terceto voy entrando y aún parece que entré con pie derecho, pues fin, con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los trece versos acabando. Mirad si son catorce y está hecho. Lope de Vega. Claro, magistral, absolutamente. Sí, 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 sí. Gracias. Gracias. Quiero que os vayáis a enfermar, ¿eh? Gracias. Que os lo tomáis mío en serio. Sí. No hay fecha ni hora para terminarlo, quiero decir, o para no terminarlo. El soneto más grandioso de la lengua castellana es de Felipe Bosch. No sé si es un poeta que alguno de vosotros conozca. Es muy, muy, muy desconocido. Pero... Bosch, con B, es contemporáneo. Vamos, ha muerto ya, pero... Entonces, os lo voy a decir para que veáis que enormemente difícil y fácil es hacer un soneto. El soneto de Felipe Bosch es así. Primer verso del primer quarteto. Segundo verso del primer quarteto. Tercer verso del primer quarteto. Tercer verso del primer quarteto. primer verso del segundo quarteto. Segundo verso del segundo quarteto. Tercer verso del segundo quarteto. Y ya está. Y ese es el... Ese es el... El soneto de Felipe Bosch. Y luego, aquí, mientras estaba intentando haceros compañía, me ha venido a la cabeza. No sé... ¿Hay tiza aquí? Sí, sí. ¿Es que están mirando ahí a ver si hay allá? Sí. 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 Me ha venido a la cabeza, pero no he conseguido recordarlo. Solamente en parte. Para ahora, ¿no? Un soneto de Álvaro de la Iglesia. Sí. Que supongo que sabéis quién es. El que fue, durante mucho tiempo, director de la Codermis. De la revista de un libro de Álvaro de la Iglesia. Pues, Alvaro de la Iglesia, es un humorista de primerísimo y más manito. Y escribió un soneto... Sí. ...en acróstico. Es decir, las primeras letras de cada verso forman una frase. Él, como era, según nos he dicho, en el capítulo de la Codermis. Él hizo un soneto que es, viva la Codermis. Y este soneto, perdonad, porque no lo he conseguido recordar entero, decía... Vamos a ver si logro este soneto. Es una parodia de López de Vega. Vamos a ver si logro este soneto inmerso en un acróstico cilicio, vaga secuela de un antiguo vicio adosado a mi mente de poeta. Logrado, si se acepta, está el cuarteto antes de escrito, con perdón se ha dicho, corolario sagaz, a mi capicho, orlado con cadencia de respeto. Las cuatro siguientes no las recuerdo, pero las dos últimas terminan. Intento terminar, no puedo y digo, Zaragoza, Madrid, Coruña y Vigo. Bueno, para que veáis que el mundo del soneto no se acaba aquí, en esta mesa. Bueno, hacemos un poco de animación folclórica. ¿Cómo lo habéis afrontado el asunto? Es decir, habéis sido conscientes de que tiene un título, ¿no? Mayo. Es una indirecta, es una indirecta muy clara. Aparte de que estamos en mayo. En el 12 de mayo. Estamos en el 12 de mayo, y más, y más. Sí. Y estamos también en otro, en otra de las cifras que aparece por ahí. En el 19 de mayo. Estamos en el 19 de mayo. En el 19 de mayo. En el presente, en el 12 y el 15. En el 12 y el 15. En el 12 y el 15. Exactamente, bueno. Ya no va más allá la cosa. O sea, la cosa es así de vulgar, ¿no? Y de... Pero bueno, como cualquier cosa vulgar o grandiosa, puede dar pie a quien sabe qué, ¿no? ¿Por dónde habéis salido vosotros? ¿O qué os ha pasado por la cabeza? Para mí son fechas. No los veo como números. Los veo como fechas. Ah, espera un momento, perdona. Machado dice de las fechas que los enamorados ponen en los trocos de los árboles. Dice cifras que son fechas. Eso. Eso, lo acabas de decir tú. Llevan en sus cortezas iniciales, que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. Pues eso es verdad, así es. Entonces, la forma de enfrentarme fue como unirlas entre sí. El 2 y el 19, para mí quedaron unidas en toda la verticalidad, formando una serie de formas, ¿no? Asociándolos entre ellos de principio a fin, así. Y luego el 12 y el 15. Y luego por cada unión les fui asignando como algo que sucedió ahí o en esa fecha o en ese lugar a lo largo de mi calendario personal. Y luego, pues a partir de ahí, escribí algo. ¿Escribiste algo? Sí. De carácter personal también. Os lo leo, que yo se lo vea. Bueno, no, no. Lo tengo. No, no, que no tengo inconveniente, digo. Que encantado de la vida. Claro, no, no. Claro, sí, estamos ansiosos. Bueno, os leo la relación y luego lo otro que escribí. Con la relación esta de las formas, de los números, de las fechas. Empezaba con el trabajo, la resistencia, la reivindicación, la experiencia, el trayecto, cuatro horas y media de viaje en tren de Murcia a Madrid, el placer, la cercanía en el tren de cercanías, enseñar, desaprender, aprender, desenseñar, estar presente, presencia. Y luego escribí lo de fechas. Uno, la posibilidad del número y la fecha que me indica la ficción, lo que no es un día, 24 horas, un calendario del mes de mayo, interrumpido, de todo lo que perdemos, lo que sé, lo que desaparece, también es nuestro. Y me lo he pasado muy bien haciéndolo. Es verdad. ¿Lo puede continuar? Lo continuaré, lo continuaré, es un día. Yo he empezado con mayo, entonces he visto que era... he hecho como una lectura de las cifras, ¿no? El 2 de mayo del 2012 empezamos 15 el día 19 de mayo, ¿no? El día 19 de mayo empezamos 15 y a partir de las 2 fuimos 12. 12 el 19 de mayo y el 12 de mayo, 15 en el 12 de mayo y el 19 de mayo. Muy bien, o sea, hay una lógica, algo de método y de su locura, como decía Hable, ¿no? Sí. Estupendo. Pues yo, lo primero que me ha venido a la cabeza eran las fechas, pero he intentado... me parecían tan pesadas algunas que he intentado verme de ahí. Entonces, lo primero que he hecho es trabajarlos como números resultantes de distintas operaciones. Entonces he puesto uno más uno son dos, más diez, doce, más tres, quince, más catorce, diecinueve. Diecinueve menos cuatro son quince, menos trece, dos, más diez, doce. Doce más cinco, diecinueve, menos diecisiete, doce. Más trece, quince, menos doce, dos, más diecisiete, diecinueve. Luego me he dado cuenta de que en tu soneto hay una trampa porque no rima. Evidentemente. He estado buscando, buscando algo que tuviera sentido de rima dentro de la propuesta. Entonces he sumado primero los cuartetos, cada cuarteto y luego cada terceto. Y entonces me daba cuarenta y ocho el resultado del primer cuarteto y cuarenta y ocho el resultado del segundo. Treinta y tres el resultado del primer terceto y treinta y seis el resultado del segundo. Entonces, si sumaba los dos cuartetos me salía noventa y seis y si sumaba los dos tercetos me salía sesenta y nueve. Y por último, que no me ha quedado tiempo, he visto que también mayo son cuatro palabras. Entonces he aplicado a cada dígito una letra empezando por el orden que tú habías estado haciendo. Y entonces, digamos que me salía mayo, oima, aom y mo. Muy bien, muy bien. Precioso. Yo he seguido la lógica de los números y ha salido esto. Entonces, estoy de acuerdo con ella. El tuyo no rimaba, entonces he buscado una rima que está en el... O sea, bueno, rima. Sí, 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 sí. Es una rima. Entonces es dos menos doce... O sea, he ido sumando los números. Dos más... Doce menos dos, diez. Doce menos quince, tres. Quince menos diecinueve, cuatro. Entonces sale diez, tres, cuatro. Y aquí he hecho lo mismo, entonces es dos. Diecinueve menos quince, cuatro. Que es el número de abajo de la de arriba. Y así sucesivamente. Y entonces el resultado es este. Y luego me ha parecido como muy cuadriculado y le he puesto... Le he cambiado el título y he dicho, hacen a mayo, florido y hermoso. Y he visto que además en la relación entre los cuartetos y los tercetos salían el tres, el diez, el siete y el siete, que sumaban, hacían el todo de abajo, que era el quince menos el dos es el diez más tres, que es el trece. Y el dos menos el diecinueve es el diecisiete, que es el diez más el siete, que son el siete y el tres, que están arriba, más el siete y el tres, que son el diez. Y faltaban el ocho y el seis y les he puesto en las esquinas. Ocho y ocho y seis y seis. Muy bien. Así que te ha salido un cuadro, por lo que te he dicho, un cuadro, ¿eh? Perfecto. Bueno, ¿cuál es el vídeo? Dos días a las doce, en quince veces, subió hasta la planta diecinueve. Tomó el autobús diecinueve y entró en el edificio quince para recoger dos paquetes con doce cartas. Eran las doce y hacía diecinueve grados. Los dos paquetes se quedaron en la calle. Quince personas cogieron dos cartas y las dejaron en la planta diecinueve. Eso ya en el terreno poético. Eso ya entra en el terreno poético descaradamente. Una pura ficción. Sí. Sí. Es verdad. ¿Por qué no? Muy bien. Sigamos. Perdón. Me ha parecido muy difícil esto, ¿eh? Profe, esto de verde está muy difícil, ¿eh? Bueno, yo leo. Mayo. Va siendo hora de quitar el sallo, y muchísimo antes de que me parta un rayo, fijándome en cosas distintas a las que me fijaba ya yo. Mientras me pienso, repienso si me abriga mi sallo. Miro cosas distintas a las que pasan en mayo. Ya yo, es la hora de que me parta un rayo. Solo llegaban los dos cuartetos. Es que las rimas son difíciles, amigo. A ver, yo como la primera vez que has nombrado lo de la poesía ha sido delante de la iglesia esta, con la sombra roja, pues lo que he visto así es un río rojo. Y entonces, bueno, pues me he puesto a escribir algo así, un poco según me salía. Os lo voy a leer y luego os he dicho cómo lo he manejado según los números. O sea, el río rojo, vida navegando, vierte la marea, escalera, corre el destino, arena en los ojos, vierte la marea, escalera, río rojo, río blanco, vida esquivando, subes y bajas, abres y cierras, navegando con todo, esferas. Entonces, lo que he hecho luego con la repetición que he visto aquí, o sea, con los números yo me he fijado en la repetición de números. Y entonces, he copiado el primer cuarteto, y luego lo que he hecho es combinar en los siguientes, de los siguientes cuartetos que tenía yo originalmente, los he combinado, pero según me indicaba el primer cuarteto. No sé si me he explicado. Regular. A ver, lo que he escrito al principio, he repetido el primer cuarteto. Sí. Y luego, entonces, al copiar el segundo cuarteto, por ejemplo, en el 19, he mirado, ¿y qué he puesto en el 19 en el primer cuarteto? La palabra escalera. Entonces, la he integrado. Ah. Y entonces, ya se hace un poco todo más lóbulo, pero reiterativo. Sí, sí, sí. No, no, pues perfecto. También, claro, es que todo lo que habéis dicho son de una ortodoxia matemática, impecable, ¿no? Aunque tengan carácter más o menos científico, pero, claro, responden a una estructura que, por otra parte, claro, aquí es inapelable, ¿no? Nosotros lo miremos como lo miremos, ¿no? Y, entonces, pues, os sentíais obligados, forzados a respetar eso. Y decir que, incluso cuando tú dices que me parta un rayo o me quitaré el sallo o cualquier cosa de esas, al fin y al cabo, estamos en lo mismo, ¿no? Porque también está el imperativo del título, claro. Muy bien. A ver. ¿Tú no? Anda, pues qué pena. Nos queda menos. Es una lluvia de ideas, pero no he llegado a ningún sitio. Pero sí que no hay por qué llegar, anda. Si llegas te aburres, la cosa es quedarse en el camino. Pero tú has escrito, no quiero leer lo que has escrito, pero tú has escrito. Sí, todas las impresiones. Tú has trabajado, o sea. Sí, pero no hay resultado. ¿Para qué quieres el resultado? Eso es ya aburrido. Si tienes un resultado, ya lo sabes todo. Bueno. Nada, no te sientas forzada a nada. A ver. ¿Quién falta? Ah, tú. Yo le he cambiado el título. ¡Hombre! No viene. Porque con los números me he dado cuenta de que en mayo tenía algunas fechas, como el 19, que me recordaban a días trágicos, familiares, y entonces me he dado cuenta de que para mí mayo era un mes que no le tenía cierta, o sea, que no me gustaba mucho, porque siempre me recordaba a Tremor de la muerte. Y entonces, a raíz de eso, he puesto ya yo a mayo amo. He cambiado. Pero nada. Y luego nada. He estado otra vez jugando con la misma frase del dibujo anterior, que decía yo soy un poeta sin versos. Entonces he empezado a combinar un poeta sin versos yo soy, sin versos yo soy un poeta, yo sin versos soy un poeta. Y luego he intentado cambiar algunas palabras, por ejemplo, sustituir poeta por consciente, a raíz del paseo esta mañana. Entonces sería yo sin versos soy consciente, sin versos yo soy consciente, yo soy consciente sin versos, consciente sin versos yo soy. Y bueno, quería cambiar así palabras para ello. Un poeta por su identidad, ¿no? Un poeta sin identidad yo soy. Y un poco así, haciendo combinaciones. Yo sin identidad soy un poeta, yo soy un poeta sin identidad. Muy bien, muy bien. O sea que has hecho permutaciones de X elementos. Yo, un poco como Virginia, yo veía fechas o veía como, claro, pero están ordenadas, entonces, pero luego vas para atrás y vuelves unidas y venidas en el tiempo, del 12 al el día 15 al día 2 y del 2 al 12 otra vez. Y eso es imposible, ¿no? Lo de ir para atrás. Entonces, bueno, he pensado que había algún tipo de relación con el santo horario, seguramente. Con el santo horario, con los santos del día. Entonces, me han salido cuatro nombres que son Atanasio, Pancracio, Isidro y Celestino. Que son muy bonitas. Y luego he pensado que, claro, en la suma de los números, porque no sé por qué he relacionado que cuando están en orden creciente existe suma y cuando están en orden decreciente existe resta. Una relación, ¿no? Entonces, me han salido cuatro cifras que son 48, 18, 28 y 38. Hay un 8 ahí. No sé si lo has hecho a propósito. No, no. Ya, ya, ya. Luego hay, son 165, el total de la suma de todo, ¿no? Y luego hay una cifra que son 6 horas y 875 segundos, que es el resultado de toda esta suma y resta de todo el poema. Que no sé, equivale a algo, puede ser, no sé, a un periodo de tiempo para hacer algo. No sé. Y, bueno, no sé, también he asignado a cada número una letra del abecedario. Pues el típico, la típica relación, ¿no? Equivale el dos a la vez, etcétera, etcétera, pero me salen todo consonantes. Y no, no tiene sentido. Y, no sé, supongo que seguirá pensando en ello. Yo creo que debes seguir pensando porque estás empezando ahora un mundo inimaginable, vamos, inaportable. Yo, pues, lo he hecho todo, ¿no? He sumado, he restado, he hecho sonetos a los lados de este rato, los he tachado, he hecho, pues, relaciones conceptuales, eso, relaciones lógicas y lógicas, y al final he puesto de arriba a abajo tantos números me marean, ¿no? Sí. Muy bueno. Pero, hombre, nos has dejado con ganas de saber tantos de esos, yo lo he hecho todo, dinos un poquito de lo que haces. No, todo, pero que no he llegado a ningún sitio, vaya. Pues, ¿qué manía tenéis con llegar? Pues, si no hay por qué llegar. Bueno, yo he llegado a eso, ¿no? Me he sentido más libre con mi frase, con mi poema, ¿no? De tantos números me marean, al lado de muchos números y muchos sanchones. A mí me ha parecido difícil hasta que he pensado, pues, he hecho trampa, entonces yo puedo hacer todas las trampas, a ver qué hay. Sí, pero, Marta, yo he hecho trampa desde luego, porque no daría más remedio, o sea que... Pero, hombre, os he explicado la lógica de las trampas. O sea, yo no quería que faltara el 2 y el 19, porque son como si dijéramos nuestras fechas. Pero, aparte de eso, pues, lo otro, pues, entra lo que cabe. Y, bueno, y así de sensaciones generales tenéis algo que decir con... ¿Cómo os habéis enfrentado a una cosa tan insólita como...? Porque, claro, yo podía perfectamente no haberos dicho, esto es un soneto, porque realmente no es un soneto, en absoluto. No hay rima por ningún lado, ¿no? Solamente tiene un cierto formalismo soneteril, ¿no? Pero no. Entonces, yo comprendo vuestro estupor. Bueno, esto es una ristra de números, ¿no? Como voy a hacer una ristra de ajos, ¿no? En ese sentido. Y lo que yo decía, sí, con carácter general entre todos, ver si es digerible una sugerencia de carácter tan ajeno como puede ser. Entonces, esto en un taller de... O sea, si pertenece esto a las lindes de la cultura. O sea, puede lindar con algo esto, ni de otra forma de decirlo. O no, o es indindable. A parte de todo el universo poético que puede despertar, también puede lanzar a otras dinámicas en las que la gente se siente como más libre, ¿no? O de no tener que seguir caminos, por ejemplo, utilizando la lógica porque inventa o rebasa su propia lógica, ¿no? Que cada uno y cada una ha inventado su propia lógica para llegar a procesos muy distintos. Incluso donde, pues bueno, está claro que tampoco el resultado es lo importante, sino más como ese despertar, ¿no? De rebasar tu propia lógica, ¿no? Y que a lo mejor sin... Es decir, que a través de lo que tú nos has propuesto, nos das, digamos, una herramienta, ¿no? Para sobrepasar esas... esas lógicas propias, ¿no? A las que estamos, a lo mejor... Hombre, eso que has dicho es la ilusión de cualquiera, ¿no? Es decir, a partir de lo que nos has propuesto, podemos terminar haciendo un viaje a Sebastopol, ¿no? Y dice, pero ¿cómo es posible que de aquí tú te hayas ido a Sebastopol? Bueno, pues por... Sabes Dios por qué mecanismo. Y luego nos hemos ido a otros sitios con los demás, que a mí se me parece muy alucinante, que de repente... O sea, la diferencia... O sea, que hay cosas que se conectan entre nosotros, pero es un abanico ahí de direcciones muy múltiples. Sí, pero tiene una cosa muy bonita, y es que los números son imperativos. No es como si tú dices mañana, y dices, ¿qué? ¿Qué es por la mañana? ¿O qué es el día de mañana? ¿O qué es? ¿Primera hora de la mañana? ¿Última hora? Es decir, si tú dices mañana es un concepto bajo, pero cuando dices doce, ahí tienes que... Que atarte un poco, porque dices, bueno, doce, ¿eh? O sea, lo que sea, pero doce, ¿no? Y entonces que a partir de un imperativo así tan fuerte haya surgido esta... Esta variedad, este abanico de cosas, muchas de ellas completamente inconexas unas con otras, ¿no? Que no tienen nada que ver, pero que tienen este esqueleto, como si dijéramos este armazón, ¿no? O sea, a partir de aquí se puede ir, yo que sí, imaginaos que alguien hubiera dicho, bueno, pues cojo un diccionario y pongo la segunda palabra, la duodécima. ¿Te das cuenta? Así, todas. Bueno, pues también hay una argumentación inapelable. Dice, bueno, pero ¿usted qué ha hecho? Que yo he puesto la segunda, la duodécima, la decimomquinta y la decimonovena. Y luego, él lo ha hecho al revés, según decían aquí, bueno, pues sí, pues tiene usted razón, tiene usted razón, indudablemente, ¿no? Entonces yo lo que pienso es que de todo lo que habéis hecho hay que decir, pues tiene usted razón, ¿no? O sea, eso, o mejor dicho, o dicho de otra manera, también eso es verdad, ¿no? No.